En 1988, la fiscal Carmen Tagle había solicitado 12 años de prisión para el empresario José María Ruiz Mateos por el caso Romasa. El juicio por aquel caso no se celebró hasta 1997. Ignacio Gordillo fue el fiscal, reemplazando así a la asesinada Tagle, y la sentencia resultó bastante favorable para el extrovertido empresario. La Audiencia Nacional, en una sentencia dictada por los jueces Ciro García, Manuela Fernández Prado y José Antonio Marañón, que fue el ponente, absolvió a Ruiz Mateos y sus colaboradores de todos los delitos de falsedad al considerarse que no se había producido ningún daño a terceros. La sentencia, eso sí, detallaba irregularidades, pero ninguna de ellas era catalogada como delito.